El documento importante y fabuloso de fotografías Documentos en donde hay personajes y lugares importantes de nuestra historia Ya, ya ¿Saben? Lo que estoy mostrando es solamente una partecita nada más Así es Porque yo tengo mucho más para mostrar Pero las tengo todavía en negativos Y hay que hacer el trabajo Cuando consiga los materiales y cuando esté un poco mejor de salud Por ahora no puedo hacer nada Pero tengo muchas, bastantes Y el mayor deseo por contribuir y divulgar estas fotografías Que son parte de nuestra historia ¿Verdad? Para las nuevas generaciones Claro Eso es lo principal Que hay que dejar algo para los que vienen más atrás de nosotros Para que conozcan Y vean cómo fue Nazca En el tiempo antiguo Y los modernos ya lo conocerán Habrá una futura exposición también en Nacino de Antonio Ah, cómo no, sí Tiene que haber Perfecto Con todo gusto Y los mejores deseos Para que se divulgue este arte fotográfico Que es de mucha valida para todo Nazca El archivo fotográfico Del maestro Antonio Córdoba Registra Importantes personajes De la querida provincia de Nazca Vamos a observar Entre ellos A María Araige Edelmira Ramos de Guevara El doctor René Ríos Castañeda Don Luis Borges Pereira Pedro Medina Vargas Importantes alcaldes De nuestra provincia Don Guillermo de la Borda Roncaviolo El dos veces alcalde de Nazca Nicolás Roncaviolo Azte Don Enrique de la Puente de la Borda José Barrios de la Borda Enrique Richi Borges El tres veces alcalde de Nazca Don Haroldo Corzo Catalán El médico René Ríos Castañeda La distinguida maestra Edelmira Ramos de Guevara La gran dama de las pampas de Nazca María Araige Neumann El médico Matien Sopardo El médico Matien Sopardo Otro distinguido médico Don Ricardo Cruzado Rivarola Instantes de la condecoración de María Araige En la municipalidad de Nazca Nótese la presencia de su hermana Renata El alcalde Haroldo Corzo Catalán Condecora a la entrañable María Araige Una procesión de la Cruz de Socos Y el reverendo padre Rosel Castro Historiador y párroco de Nazca La gran dama de las pampas 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 de Nazca Gracias.